Si hay un artista detrás de la cámara, el director lo respeta, decía Gabriel Figueroa. Y hay que reconocer que tenemos tradición, una tradición de excelentes fotógrafos. Su trabajo es crear ambiente, nos emocionar, capturando este momento crucial, parar el tiempo, modificar el espacio o definir un personaje. Los artistas de esta categoría pueden con su cámara contar una historia en un fotograma, a la vez. Estos son los nominados. Y el premio Fénix de Melhor Fotografía va para... Julián Apesteguía. Disculpa. Por el ardor. El director de... No soy yo, pero... Para los que no lo saben, no soy yo, Julián Apesteguía. Él está filmando en Buenos Aires, yo solo soy el director de la película. Le voy a llevar este huevo hermoso. Y sépanlo, Julián es un excelentísimo director de fotografía y tiene muchas ganas de trabajar en México, así que llámenlo. Ya saben. Chau. Gracias. Gracias.